Hoy día vamos a compartir tres fragmentos de canciones. Nos referimos al artista Víctor Jara Martínez, que nació el 28 de septiembre de 1932 y falleció el 16 de septiembre de 1973. Procedente de una familia campesina de Ñuble, se convirtió en un referente internacional de la canción reivindicativa y de cantautor. Además fue militante del Partido Comunista de Chile. Por lo mismo fue torturado en el ex Estadio Chile, hoy Estadio Víctor Jara, por fuerzas represivas de la dictadura de Augusto Pinochet, después del derrocamiento de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Vamos a revisar entonces la primera canción que se llama Duerme Negrito, luego Vientos del Pueblo y por supuesto una de sus creaciones más conocidas, El Cigarrito. Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo. Megrito, negrito, te va a traer codornice para ti, te va a traer mucha cosa para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y sin él. Voy a hacerme un cigarrito, acaso tengo tabaco, si no tengo odión de saco, lo más cierto es que no pito. Ay, 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 me querí, ay, 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 me querí, ay, ay, ay.